Hola, soy David Perades Fasanar, compositor y director de la banda sinfónica La Lira Fontiguerense de la Fonda de la Figuera aquí en Valencia. Siguiendo las indicaciones del amigo Nacho Piqueras, os voy a recomendar una de mis obras más íntimas, que fue estrenada el pasado mes de enero por la banda municipal de La Coruña bajo la dirección de su maestro titular, Juan José Alcón. Se trata de Dicti d'Infantesa. Dicti d'Infantesa es una obra compuesta en dos movimientos. El primero de ellos, Somni, Sueño, hace referencia al sueño de un niño, donde explora diferentes sensaciones, vivencias, emociones, todo ello con un hilo conductor, que es la canción de cuna. En el segundo de los movimientos se titula Descatarinetes y hago un guiño a la música popular de Descatarinetes, originaria de donde yo soy originario, en un lugar de procedencia. La Tratado del Terreno Sinfónico es una canción donde nosotros, cuando éramos niños, nos la enseñaban, jugábamos con ella, nos divertíamos. En definitiva, es una obra muy íntima, mirando mi pasado, mi infancia, y que os recomiendo. Muchísimas gracias al amigo Nacho Piqueras por esta oportunidad de poder recomendar una obra.